Vamos a dedicar con el tema que están solicitando compadre por ahí hace un buen ratito Otra de las canciones bonitas, las canciones que hacen llorar cuando traes una pena en el alma Y luego con unas tequilas ¿Por qué llorar por alguien que no es? ¿Por qué sufrir habiendo tantas mujeres? No sufras más y búscate quien te quiera Solo con otras tu pena la borrarás Pues ya no sobras, ya no le llores, no seas cobarde Mira que el vino es suficiente y cura tus males Dice el refrán que un bien con un mal se paga Y a ti mi amigo, la grata te pago ¡Ay amor! Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Se le notaba el dolor De esos que causan amor Y desahogan sus penas Entre copas del dolor Se le notaba el pesar Yo lo vivo Yo lo vivo Yo lo vivo Inversativo Se adivinaba El motivo Por el que estaba afligido Casi a punto Casi a punto de llorar Casi a punto de llorar Sentaron frente a la barra Cantaba con mi guitarra De esas canciones De esas canciones que llegan Que te dan sin sorpresa Y te destrozan el alma Con Roberto Ramírez Y la gente me escuchaba Y el cantinero se vivía Entre cristales y copas Me percaqué que su ropa Era igualita a la mía Y al verlo tan fijamente Como él también me veía Pero esto no era un reflejo La imagen del espejo Su imagen era la mía